Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, de salud nuevamente. Nos reencontramos para continuar con nuestras clases de Historia del Perú. Hoy vamos a ver, porque es muy importantísimo, como todos, el segundo gobierno de Manuel Prado Ugartecho. Segundo gobierno, porque como tú ya sabes, y hemos visto ya en las redes anteriores, hubo un primer gobierno que se va a desarrollar entre el año 1939 a 1945. Coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Y también debes recordar que en esos años, en esos tiempos, el periodo presidencial duraba 6 años. Del 1939 al 1945, 6 años. Este segundo gobierno se ha desarrollado también, por casi 6 años, faltaron 10 días nada más para que se cumplan los 6 años, porque antes de que acabe, los 10 últimos días de su gobierno, sufrió un golpe de Estado. Volvimos hablando malidad, como decía Martín Adán, cuando dijeron alguna vez, oye, ¿podría acabar un golpe de Estado? Martín Adán, el cuate dijo, acabamos de volver a la normalidad, porque en el Perú en esos tiempos, los golpes de Estado estaban a la orden del día. Era normal en nuestra política peruana. ¿No? Profesor, ¿y cuándo, cuándo volvió a Manuel Prado Ugartecho durante su segundo periodo? 1956 al 1962, 28 de julio de 1956 al 18 de julio de 1962. Faltaron 10 días para que complete exactamente los 6 años. Pero como ya te dije ya, sufrió un golpe de Estado. Bueno, entonces ya conocemos a Manuel Prado Ugartecho, ya fue presidente desde 1939-1945. Su padre también fue presidente, ¿no? Mariano Ignacio Prado, aquel que salió corriendo cuando estalló la guerra con Chile, ¿no? Apoyado por los ingleses que tú ya sabes, ¿no? Entonces, hijo de Mariano Ignacio Prado, Manuel Prado Ugartecho, de la familia Prado, una familia bastante acomodada, bastante adinerada, que vivía algunos lujos, se le vivía en Francia, estuvo en Francia para llegar a la presidencia. Antes de llegar a la presidencia, en su segundo periodo, yo estuve viviendo en Francia, en una avenida Foch, que es una avenida bastante elegante en Francia. Era una familia bastante adinerada, acomodada, ¿no? Los Prado. ¿Ya? Pero ¿cómo llega el poder? Llega el poder apoyado por quién? Por obtería. Bueno, ¿y por qué Olía apoya a Prado? Bueno, ahí hubo un acuerdo, ¿no? Una componenda. Ya, Olía dijo, ¿sabes qué, Prado? Yo te voy a apoyar. Mira, yo tengo mi candidato, que se anda Hernando Lavalla. Pero no pasa nada con él. No, pero yo te voy a apoyar aquí. Pero tienes que darme algo, pues, Prado. Prado dijo, ¿qué quieres, Olía? Olía dijo, ¿sabes qué? No me investigues, tú, no me investigues por todo el periodo de mi gobierno. No, todo el periodo de su gobierno fueron los ocho años, llamado el ochenio de Olía. ¿Te acuerdas o no? Del 48 al 56. 48 al 50, Junta Militar de Olía. Y del 50 al 56, seis años, Gobierno Constitucional de Olía. Dos más ocho, dos más seis, ocho. Ocho de Olía. Durante todo ese periodo, se percibió Alá, se percibió a los comunistas, hubo represión, y también hubo muchos actos de corrupción. No, entonces, Olía le dice a Prado, Prado, por favor, no me investigues por estos actos de corrupción que sucedió en la Casa de Olía, allá en Monterrico. Pacto de Monterrico. Por eso había apoyado a Prado. Llega con el Movimiento Democrático Pradista. MDP, Movimiento Democrático Pradista. Y también es apoyado, ¿por quién? Apoyado también por los... apristas. Mirá, imagínate, los apristas que habían sido perseguidos durante su primer gobierno, 39 por 25, habían sido perseguidos, reprimidos, exiliados, apresados. Los apristas terminaron por apoyar a Prado. ¿No? También, otra negociación. El líder de la presa estaba en Europa y le mandó a su secretario, ¿no? Llamado Ramiro Priallé, le dijo, Ramiro Priallé, por favor, acuerda con quién vamos a unirnos o a quién le vamos a endosar los votos. Porque el APRA tenía muchos votantes. ¿No? ¿Lo vamos a endosar los votos a Lavalle, a Belaunde o a Prado? Con Lavalle no creo que pase mucho, ¿no? Con Belaunde, bueno, de repente, como es algo enérgico, de repente por ahí los militares después de un golpe de Estado con Prado, ¿no? Porque a Prado ya lo conocemos bien. Sí, pero Prado no persigue. Bueno, estamos en política, en política hacemos todos los negocios sucios que podamos. Entonces, los apristas endosaron su voto a Prado. Y así Prado pudo ganar por segunda vez la presidencia. A este acuerdo, ¿cómo se llama? ¿No? A ver, apoyados de los apristas con la condición de que les devuelvan el apoyo también, también, en 1960. Entonces, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar, Prado, ¿no? Pero primero, devuélvenos a la legalidad. ¿Qué es eso? El APRA había sido declarado ilegal por ser partido internacional. El artículo 53 de la Constitución del año 1933, decía que los partidos internacionales no podían participar en las elecciones nacionales. El APRA y el Partido Comunista estaban vetados, ¿no? El APRA dijo Prado, ¿sabes qué? Quiero que nos devuelvas primero a la legalidad. Queremos participar dentro de la política nacional, ¿no? Obviamente. Muy bien. Quiero que anules todas nuestras persecuciones, que todos nuestros presos políticos salgan. Anula la ley de seguridad interior dada por Olga. Muy bien. Y aparte, quiero que nos apoyes en el año 1962 para tomar la presidencia. Una vez que te haga tu mandato, nosotros queremos llegar a la presidencia. Muy bien. Esos acuerdos políticos, ¿no? Y a esa vivencia o convivencia entre ellos justamente se le llama la convivencia. ¿Qué es eso, profe, la convivencia? Son acuerdos o componentes políticos, ¿cierto? Rivales políticos, rivales políticos. Habría sentado junto con Aya de la Torre. Habría que diga perseguido, machacado, humillado, reprimido a los zapistas. Ahora se sentaba junto a Aya de la Torre, ¿no? Para acordar políticamente las cuestiones del Perú, ¿no? Igual, Prado que había perseguido también los zapistas, se juntan, se sientan, almuerzan juntos para arreglar la política o repartirse la política en Perú. Así sucede siempre. No les importa de repente los peruanos, les importa solamente llegar al poder, tomar el poder y, no sé, gozar de todas las atribuciones que le dan al poder y aparte aprovecharse de todo lo que puedan tener el poder, ¿no? Entre rivales políticos con el objetivo de tornarse en el poder, ¿no? Este periodo para ti, el siguiente periodo para mí. Convivencia. Su lema de candidatura fue, vota por Prado, tú ya lo conoces, ¿no? No había ninguna, de repente, un plan de gobierno, ¿no? No había principios ideológicos, no había nada. Solamente vota por Prado, pero tú ya lo conoces. Así de absurda es nuestra política, ¿no? Derrotó las elecciones a King, de Triglia, ¿no? A Hernando, de la Valle, que era el preferido que no habría, y también a un colegio que apareció en la palestra política proveniente de la Universidad Nacional de Griglia, la UNI, ¿no? Arquitecto, ¿no? Fernando, de la UNI, de Arquitecto, ¿no? Un joven bastante entusiasta que luego va a llegar a la presidencia. Contexto mundial. Siempre hay que saber qué sucede en el mundo cuando acá en el Perú gobierna tal presidente. Es importante porque lo que sucede en el mundo influye. Y más que todo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había la lucha entre dos potencias mundiales, que era la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Y cada uno quería enjalar a los países para que sean sus amigos o los secunden en un probable enfrentamiento que nunca se dio, porque a ese periodo se le llama la guerra. La guerra, la guerra fría, ¿no? Ahí está. Y como tú ya sabes, empieza a finalizar la Segunda Guerra Mundial y se va a prolongar hasta la caída del muro Berlín, ¿no? En el año 1989. Y también algo importantísimo que sucedió en Latinoamérica y caló en el espíritu, en el cuerpo, en las emociones latinoamericanas, ¿no? Muchos latinoamericanos se identificaron con ese movimiento que triunfó en el año 1959. El primero de enero del año 1959, Fidel Castro entra a La Habana y se hace el poder. ¿No? Para tomar La Habana, para tomar Cuba, obviamente, inicia su revolución. Esta revolución se le llama Revolución Cubana, ¿no? Que triunfó en el año 1959, estamos por acá, nos sabemos, 59, y que influyó mucho en toda Latinoamérica. ¿No? Se formaron muchos grupos guerrilleros, ¿no? Para hacer sus propias revoluciones en cada uno, puede ser Latinoamérica, ¿no? Y Estados Unidos reaccionó, porque Estados Unidos no quería que ningún país tampoco limitara a lo que sucedió en Cuba, ¿no? ¿Por qué? Porque no les gustan las revoluciones, no les gustan las revoluciones desde abajo, ¿no? De los sectores populares. Y otro, aparte, que Cuba se pasó al bando socialista, ¿no? De la Unión Soviética. Y eso, peor, ofendía a los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos preparó un plan para alinear a todos los países latinoamericanos. Eso se le llama la Alianza para el Progreso, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, así llega el poder, contexto mundial, y que es la convivencia en el gobierno de Prado. Hechos, ¿no? Durante el gobierno de Prado. Explotación por parte de la Sauder Perú Cooper Corporation. ¿Qué es eso? Explotación del cobre. Ahí adentro que pala, ya se empieza a explotar en grandes dimensiones el cobre. Eso va a hacer que entre muchas divisas al Perú, ¿no? ¿Derogación de qué? Algo que querían los artistas que le pidieron a Prado para que pasen a la legalidad y no sean perseguidos y reprimidos. De la ley... De seguridad interior. ¿No? Que como tú recordarás, fue dado a la teoría para de otra herida. ¡Bum pesquero! El Perú se convierte en qué? Exportador de harina y aceite de pescado. ¿No? Y en pocos años, por los 70, se va a convertir en el primer exportador de harina y aceite de pescado en el mundo. Primera potencia mundial respecto a esto. Esto fue gracias a la figura de ¿quién? ¿No? De una descendencia italiana llamado Luis Banchero Rossi. ¿No? Un empresario peruano, descendencia italiana, que convirtió al Perú en potencia pesquera, ¿no? Y que luego, bueno, fue asesinado en el año 1972 durante el gobierno de Velasco Alvarado. Ya, es otra historia. Aumento de exportaciones de qué? De azúcar. ¿Por qué aumentó la exportación de azúcar? Porque el principal exportador de azúcar en el mundo era Cuba, pero como Cuba hizo su revolución, no le gustó a Estados Unidos, entonces Estados Unidos le compra azúcar a otros países, entre ellos al Perú. Devaluación de la moneda nacional empieza a evaluarse por la escasez de dólares. En un primer momento hubo escasez de dólares. Y si hay escasez de dólares, el dólar se hace más caro. Y si se hace más caro el dólar, obviamente el sol va a perder valor. ¿No? Devaluación de la moneda nacional por escasez de dólares. Porque cómo pudimos, de repente, paliar eso con préstamos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? La clásica. Se nombra ministro de Hacienda, ¿a quién? A un opositor de Prado. Prado tenía muchos opositores. El diario Comercio, que hasta ahorita existe, el diario La Libertad, y el diario La Prensa. La Prensa, ¿no? Con Pedro, del tran espantoso, ¿no? Era un ácido crítico de Prado, ¿no? No le gustaban las políticas económicas, principalmente de Prado, ¿no? Porque eran un poco de controladoras, un poco de estatales o intervencionistas, ¿no? Pedro Beltrán era un ultra-mega archi-liberal, ¿no? Entonces criticaba las políticas económicas de Prado, Prado esto, Prado aquello, Prado esto. Entonces, ¿qué hace Prado? Prado dice, ¿sabes qué? Bueno, si tú te estás criticando y crees que tienes la solución, para evitar que lo sigas criticando, lo nombra ministro de Hacienda. ¿Alguien? Pero... Pedro Beltrán espantoso. ¿Qué hace Pedro Beltrán espantoso? Bueno, una de sus principales medidas, o iniciales medidas, es reducir ¿qué cosa? El gasto... Reducir el gasto fiscal. ¿Cómo es eso? Reduce, por ejemplo, subsidios para los alimentos, ¿no? Subsidios para los alimentos, incrementa el precio de la gasolina, libere el precio del dólar, y el dólar se dispara. Las gas son medidas liberales, ¿no? Para la economía. ¿Ya? De parte de Pedro Beltrán espantoso. Escisión del APRA. El APRA se separa, ¿por qué? Porque Víctor Raúl Aya de la Torre estaba en acuerdo, sus componentes políticas, con Prado, como vería y con toda la gente, de la oligarquía o la derecha. Y eso no le gustaba a un sector del APRA. El APRA se fundó con ideas izquierdistas, ¿no? Con ideas socialistas, antiimperialistas, ¿no? Hay uno de los libros originales del APRA es, por ejemplo, el antiimperialismo y el APRA. El APRA era una secta o grupo político antiimperialista, pero luego hay el actor que se acomoda y empieza a abordar políticamente con la derecha, con la oligarquía o con la pequeña burguesía peruana. No le gustó a los radicales del APRA y se separan del APRA. Escisión del APRA. ¿No? Con su MIR, que es MIR, bloqueo. Sus movimientos, con sus movimientos de izquierda revolucionarios. Protestas universitarios contra el milo político norteamericano bastante poderoso en Estados Unidos vino acá al Perú y, bueno, dentro de sus charlas anticastristas, anticubanas, empieza a exponer sus políticas, ¿no? Este político va a ser luego presidente de los Estados Unidos llamado Richard Nixon, ¿no? Pedió su charla ahí en la casona de San Marcos. En la Universidad Nacional de San Marcos, en una ciudad de San Marcos dio su posición y muchos universitarios se manifestaron contra este Nixon. ¿No? Protestas universitarios contra Richard Nixon. Dentro de estos que protestaron contra Nixon estuvo un líder campesino, líder campesino, ¿no? Primero fue parte de un movimiento obrero, Frente Obrero Revolucionario Ford y luego pasó al Frente Independiente Revolucionario, ¿no? Frente Izquierda Revolucionario, Firme. Levanté con decirlo de quién, de Hugo Blanco Baymos. Con el Firme. ¿No? Parecido. ¿El Firme? Frente Izquierda Revolucionario. ¿No? Hugo Blanco es un líder campesino que al estilo de las guerrillas, ¿no? impulsando la creación o la acción de la reforma agraria, ¿no? Porque él veía, él sentía, él es juzqueño, él sentía que los lamonales abusaban de los campesinos y es que en verdad sucedía eso. Los campesinos no recibían sueldo, los campesinos recibían solamente una parcela para que de esas cosechas de esa parcela puedan alimentarse. pero su gran cantidad de trabajo se la llevaba ¿quién? El gamonal, el hacelado, el atifundista. Es decir, en la sierra peruana, en el norte y en el sur del Perú todavía se estaba viviendo el feudalismo como en el siglo 12, 13, 10, 11, 12, 13 en Europa. ¿No? Dice que a Hugo Blanco le quedó para siempre una situación que él vio cuando era niño cuando un gamonal con hierro caliente le hizo una marca en el glúteo a un campesino. ¿No? A ese nivel llegaba la explotación, el abuso del campesino en esos tiempos. ¿No? Por eso se levantó como el líder de todos los campesinos para cambiar la realidad de los campesinos. ¿No? Ya, en su Hugo Blanco a los, ¿no? Participación y adhesión a la Alianza para el Progreso. Como hoy te dije ya, esta Alianza para el Progreso va a ser incentivada por los Estados Unidos con su presidente John Kennedy, ¿no? John Fitzgerald Kennedy, ¿ya? Para que los países de Latinoamérica no imiten lo que fue la rosa cubana, ¿no? Lanza su Alianza para el Progreso. Ayuda económica a todos los países, ¿no? con la condición de que no sigan el ejemplo de Cuba. Se creó que se creó el comando conjunto comando conjunto de las fuerzas armadas, ¿ya? El comando conjunto de las fuerzas armadas apoya se apoya se apoya la expulsión de quien de un país hermano. Se apoya la expulsión de Cuba. ¿De dónde? De la Oya. O sea, el Perú, como todos los países norteamericanos, serviles, obedientes de los Estados Unidos, ¿no? Apoya la expulsión de un hermano cubano por esta revolución de la OEA. ¿No? O sea, Cuba es apartado de los organismos internacionales. ¿Quién se opuso a esta expulsión? Bueno, el Perú apoyó, pero al final el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? El ministro exterior votó en contra de esta expulsión. ¿Y sabes quién fue el ministro Raúl Porras Barra Enelchea? Raúl Porras Barra Enelchea votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA por más que todo el Perú, todo el Perú no, sino la política peruana serviles de Estados Unidos dijeron que oye tienes que votar a favor de la expulsión. Prado dijo oye Raúl tienes que votar a favor de la expulsión de Cuba de la OEA porque así lo dice papá de Estados Unidos. Raúl Porras se negó. dio su discurso ante la OEA allá en Costa Rica y al final votó en contra de la expulsión. ¿No? Prado le dijo oye ¿qué has hecho? ¿No? Y al final Raúl Porras presenta su renuncia al gobierno de Prado. ¿No? Pocos años después en 67 murió y Fidel Castro le manda unas exequias ¿no? Le manda unos arreglos florales por su valentía de defender a Cuba ¿no? De la expulsión de la OEA. Raúl Porras Menchea parece un diente de 20 solos. ¿Ya? Este personaje ¿no? Es uno de los más admirados por su valentía para enfrentar a lo que decía el imperio norteamericano. ¿No? Y ahora no te olvides de Raúl Porras Menchea. ¿No? Raúl Porras Menchea fue el ministro de Prado pero eso en el interior hubo otro ministro un gran historiador que apareció un bien de 100 solos se llama Jorge Basal de Groma ministro de Prado también ministro de educación pública de Prado ¿Quién fue el ministro de educación pública de Prado durante el segundo gobierno? Jorge Basal Groma historiador ¿no? Autor de la historia de la república de Perú ¿no? O sea hubo eminencias durante el segundo gobierno de Prado pero ¿cómo acaba este segundo gobierno? Bueno ¿cuándo se convoca elección desde el año 1962? Pues todo estaba yendo bien ¿no? Se presentaron tres candidatos el APRA ¿con quién? con Víctor Raúl Adela 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 Acción Popular ¿con quién? ¿con el arquitecto Fernando de la URU de la URU de la URU de la URU y el 1 ¿qué suena con él? Unión Nacional ORI de la URU obviamente ¿quién? ¿con quién? olvidado ¿quién gana? para que alguien sea proclamado presidente tenía que obtener la tercera patria contra el 33,33 ninguno de los presos tuvo esa cantidad de otros pero ¿quién tuvo la mayor cantidad? Aya Adela ¿no? entonces ¿quién tenía que decidir quién iba a ser el próximo presidente? El Congreso el Congreso estaba lleno de apristas entonces todo indicaba que Aya iba a ser proclamado por el Congreso como el próximo presidente del pueblo ¿a quién no le gustaba eso? a los militares ¿no? los militares estaban resentidos como el APRA y aparte por orden realmente de Estados Unidos no querían que un partido con ideas un poco izquierdistas o socialistas llegue al gobierno entonces ¿qué hacen los militares? lo que les gusta hacer golpe de estado ¿no? el 18 de julio 10 días antes de que acabe el gobierno de Prado golpe militar ¿por parte de quién? de los militares ¿no? dirigidos ¿por quién? por Ricardo Pérez Pérez no le dan un golpe de estado a Prado para evitar la presidencia de Haya el Haya de la Torre y se conforma entonces la Junta Militar una Junta Militar que va a gobernar por el alza de un año del 18 de julio de 1962 al 28 de julio de 1963 un año y 10 días va a gobernar la Junta Militar ¿no? de Ricardo Pérez Godoy y de Nicolás Lilay López dos militares gobernaron durante un año con 10 días en 1963 va va a crear la aposta al elegido presidente Fernando Bergaún de Terri en su primer gobierno bueno chicos nos vemos espero que haya espectado todo ya hasta la próxima ¿no?